¿Quién va a creer que gane un equipo que no quiere jugar, tío? Que lo único que hace es estar con triple autobús en su campo. Y luego tienen un porterazo, que es Bono, que es buenísimo. Grande Bono. Y me toca un marroquí, tío. Y me toca Bono. Te estás riendo de mí, ¿no, tío? Estamos hablando de Bono y me sale Bono, tío. ¿Otro marroquí? ¿Otro vez Bono? Me ha salido dos veces seguidas el pesado este, tío. Bueno, chicos, vuelvo a colaborar con FIFA Coin. Así que ya sabéis, si queréis monedas baratas para FIFA 23, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA un descuento. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, también tenéis a Neva, el link en la descripción, el tutorial de compra y el código PICAIMOVIC para un descuento. Nada más, chicos. Espero que os mole el vídeo. Chicos, recompensas de FUT Champions. Estamos a sábado por la noche. No, es domingo ya, ¿no? Pues eso. Llevo una semana con esto aquí sin abrir. Los fenómenos. Solo la promo de ahora, ¿no? Rafael Leao, increíble con 5 de skills. Bellingham, brutal. Lautaro. Vale menos de 100k y tiene buena pinta también. Pedri, 5 de skills. Lo tengo que probar. Saka. Hakimi. A ti no te quiero, Hakimi. Karaminga. Mira, Karaminga no juega ni con Francia, tío. En el Madrid tampoco tal. Y tiene una cartaza aquí de locos, bro. Reina. Gendouchi. Que es lo más parecido a Petit en el juego. Con D. Mira, el James es el James. ¿Cómo se dice James, no? James es el otro. Bueno, eso va a ser, como te dije yo, el nuevo Adama, tío. Adama, pero que no es tuyido. Pero bueno. No, no, yo el Icon no me lo hago. A ver dónde meto el parejo este. Bueno, venga, va. Un fenómeno. Aquí estaría bien, ¿no? Bueno, me dan a Bruno Fernández en el player pick de FUT Champions de 11 victorias. Vale, volvamos a Bruno Fernández. Siguiente. Me dan a parejo y ya lo tengo. Tengo que entregar a parejo y me dan otro. Tengo tres parejos en el equipo. Que sí, hombre. El equipo de los pajeros. Pero ya no quiero más. Me puedo hacerte el icono, tío. Que no, no pienso hacer el icono. ¿Dónde lo puedo meter? Tenemos al Madrid, chicos. La verdad que la carta del mes de la Bundes está bastante guapa. Para que se sale calvo. Y en la foto con un melenón. Vale, pues nada, chicos. Haceros esto porque son 14.000 monedas. Y media 87. ¿Cuánto vale? 20.000 o así. Vale, tengo otro parejo repetido. Vamos a meterlo ahí en el otro. Vamos a abrir el otro player pick de FUT Champions. Nada, macho. Increíble player pick, ¿eh? De verdad que merece mucho la pena jugar FUT Champions ahora en navidades. Este señor le quitó el puesto a Cristiano Ronaldo y marcó tres goles. Ya, pues, luego contra Marrocos no hizo un cagarro, pero... ¡Ojo! ¡Portugués! ¡MC! Siempre es el Rubén Neves, otro que quiere el Barça y no sé qué leve a este hombre, tío. Que es de Méndez, ¿no? Siempre nos quiere colocar a sus paquetes. Si fuese bueno, no estaría en el Wolves. Es bueno, pesado. ¿Cómo era el otro portugués pecho frío que fichamos? Tío, que era malísimo. André Gómez. André Gómez. Otro André Gómez más. Que de hecho está ahí, ¿no? No estaba André Gómez. No, André Gómez estaba en el Everton y ahora está en Francia. Pero estuvo en el... ¿No se fue a los Wolves o fue a Leverton? No me acuerdo, tío. No, a Leverton. A Leverton. Y le partieron la pierna. Mira, eso me dio penilla. Fue había en el Valencia. Es lo que te digo. Esta gente... Es para equipos como el Valencia y eso que tienen que tirar ellos del carro, tío. O el balón pasaba su pie. ¡Oh, Mbappé! ¡Me ha salido Mbappé, tío! ¡Madre mía! ¡Qué sinvergüenza eres! ¡No! ¡Mbappé! ¡Mbappé! Mbappé y Alwairán. Ya tengo los dos delanteros más guarros del juego. Mierda, ¿y ahora para las reviews qué hago, tío? Que siempre me gusta tener un puesto ahí libre para hacer reviews. Mierda, no me sirve Mbappé. Que me den un dinero mejor. Espera, ¿se vende? ¡Es transvenible! ¿Es transvenible? ¿Es transvenible? ¡Es transvenible! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que se vende! ¡Que se vende! ¡Qué asco, joder! ¡No me lo creo, tío! Cuando vi DC francés y empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, yo... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que vale un millón! ¡Que vale un puto millón, tú! ¿A quién me has dicho? ¿Vale un puto millón? ¡A tu puta madre! Es que ya me alegraba. Pensando que era intransferible... Imagínate que se puede vender, ¿sabes? ¿Portugués? ¡Cancelo! ¡Y se vende también! Pero esto no vale nada, ¿no? Ya, vale, pues... 30.000 monedas este cancelo. Para arriba que te vendo. Sobre jugadores únicos. Este es de 50k. A ver. Yo quiero un fenómeno de estos. España, ahí ya está el fenómeno. Tenemos a Rodri. Bueno. Un 87. ¡Panel! ¡Portugués de merda lateral derecho! Este sí que es el Ricardo Pereira, pesado. Vale, ya solo nos queda una plantilla al icono. Mira qué fácil. Sobre de 125.000 monedas, chicos. De la Reconverso de FUT Champions. No es un fenómeno. ¡Lukaku! Un 86. Vale, los sobres de 25 euros siempre son una mierda, tío. Megasobre único con más 83. Tengo tres sobres seguidos con más 83. A ver este. España. Pues nada, ya cuando es España ya sabes que es puta mierda. Fabián, ahí está el 83. Bueno, chicos, pues otro icono. No me quería calentar, pero bueno. Como salió Mbappé, pues estoy contento. Que me meta clubes pro. No me tengo ni el muñeco hecho. Yo jugaría de MCO, hombre. Mira, esto tiene más 83, ¿eh? Garantizado. Otro 83, EA Sports. ¿Brasil? DC. Otro 83, claro. Tercer sobre seguido con más 83. ¿Será otro 83? Va a ser otro 83. Otro. ¡Ay! 84. Tiene más grande. Sale mañana. Tiene más, ¿no? Sobre de 100k con más 84 garantizado. Este es del pase temporada, ¿eh? No es azul. EA Sports. Más 84 garantizado. Lucas Hernández, 84. Pero tío, me come la polla EA Sports. ¿Qué mierda es esta, tío? Madre mía, colega. Que es un sobre de 100k, ¿eh? Sus putos muertos, tío. Buah. Pues nada, repetidos 11. Qué mierda de sobres, ¿eh? Cómo se ríen de la gente, tío. Bueno, mal que me salió Mbappé. ¿Podría estar llorando? Eh, vale. Este es el que da una ficha, vale. Este da una ficha y da un héroe, un icono cedido, ¿no? Un icono. Vale, vamos a abrir este. Sobre de fundamentos de fenómenos de la FIFA World Cup. Vale, 500 FIFA Points. Vamos a abrir esto. A ver. CMC. Otra vez el Tiale más pesado, tío. Que sí, hombre, que sí. Y tenemos aquí a la ficha. A ver si a menos me da un icono que me motive probar este FUT Champions, ¿no? Porque son 20 partidos de cesión, creo. A ver. Son 5. ¿5 solo? Con esta. Solo que sí. Madre mía, no había 3 peores, colega. Madre mía, tú. Zucker, Klose y Hagi. Es que no había peores que darme, tío. Anda que me dan uno bueno estos cabrones, ¿eh? Bueno, a menos a Hagi y yo qué sé. El de 750, ¿no? Sobre de 20 jugadores oro únicos. A ver, probabilidades. Jugadores de la Copa Mundial, 6,7. Venga, abrimos esto. 20 jugadores, hijos. Sobre de fichajes de invierno. A ver. No es fenómeno, tío. Es español. Pues nada, español. Otra vez el puto Asensio, tío. Pues no ha rentado mucho el sobre, ¿no? A ver, por descartar todo me dan 10.000. Costaba 37.000, ¿no? El esto. Contiene 20 jugadores, uno de 84 y un icono cedido. Venga, va. Mira la portada, ¿eh? Luis Suárez. Hostia. ¡Qué grande este 84, eh, Sports! Justo el que quería. Vamos, icono. Cannavaro, el Hernández y el Chek. Bueno, buena. Bueno, Cannavaro, ojo, ¿eh? Vale, chicos, se viene, ¿vale? Se viene el icono. A ver si hay suerte, hostia. Va. Vale, pues si no me he saltado ninguno, es del top. ¿Dónde hay más malos? En España, en Alemania. En Alemania hay muchos malos, ¿no? Pero bueno, está matados. España sí que son todos. En España. Sí, España. Venga, venga. ¡Españita! Ah, te falta Croacia. Dicen. Croacia. Ah, amigo. Croacia. Luchita Modric, que pronto será leyenda. También icono. Vale, vi a España. No es español. Italia. Italia tengo a Del Piero yo aquí. Pero hay mucho malo en Italia también, así que vamos a darle. Tengo a Del Piero y Marquisio. No es español ni hay italiano. Vamos a Argentina, que son todos horribles, menos Maradona. ¿No es argentino? Alemania, ¿no? ¿O qué? Sí, Alemania. Alemania, chicos. Miroslav Closet. Vamos. Sí que me ha salido bien el icono. Miroslav Closet. Qué basura. Qué basura, tío. Bueno, es un medio 89. No pasa nada. No estoy triste. No estoy triste porque está aquí Mbappé, primer propietario transferible. Mbappé. 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 Mbappé.